Seáis bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar el strudel de calabaza. Antes de empezar no te olvides de activar los sustitulos automáticos. Los tenéis en varios idiomas. Derretimos la mantequilla. Yo lo hago de esta manera. Vamos a aprovechar que estamos en temporada de calabaza y que mejor que esta receta. Con mucho cuidado tenemos que pelar y trocear nuestra calabaza. Quitamos las semillas con una cuchara. Necesitamos aproximadamente 1600 gramos de calabaza troceada. Ahora con la ayuda de un rallador eléctrico voy a rallar toda la calabaza. También lo podéis hacer de forma manual pero os costará bastante tiempo. Nos tiene que quedar de esta manera. Vertemos todo en un bol amplio y le añadimos el azúcar. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a dejar por aproximadamente 30 minutos para que suelte el jugo. Mientras tanto vamos a trocear las nueces. Como podéis notar ya está soltando el jugo. Lo vamos a colar para que nuestros strudels sean más crujientes. Voy a aprovechar para daros las gracias a todos los miembros del canal. Si no estás suscrito todavía nos encantaría tenerte entre nosotros. Ahora le añadiremos la canela, la vainilla y el pan rallado. Lo vamos a remover muy bien para que quede bien repartido. Y listo. Ahora vamos a proceder a forrar nuestro molde. Lo reservamos y ahora vamos a necesitar 8 hojas de masa filo. Colocamos una hoja y la vamos a untar con mantequilla derretida. Después colocamos otra encima y ahora vamos a dividir nuestro relleno en 4 partes. Porque vamos a realizar 4 strudels. Extendemos muy bien el relleno y añadimos las nueces. Si no os gustan las podéis omitir. Vamos a enrollar por la parte estrecha. Lo vamos a enrollar muy bien y lo colocamos con mucho cuidado en la bandeja. Procedemos a hacer los demás strudels de la misma forma. Los strudels de calabaza son uno de mis postres favoritos en la temporada de otoño. Me recuerda mucho a mi infancia debido a que mi abuela me lo hacía con frecuencia. La verdad es que son realmente deliciosos. Si no os gusta la calabaza también la podéis reemplazar por manzanas. También podéis hacer strudels de queso con pasas sultán. No os podéis quejar, os he dado bastantes ideas, ¿no? Una vez los tengamos listos los vamos a untar con bastante mantequilla. Este paso es muy importante para que nuestros strudels se queden con un dorado muy bonito. Los vamos a hornear por unos 55 minutos o hasta que nos queden dorados. Los dejamos enfriar y los vamos a espolvorear con una cuchara de azúcar glas. Ahora sí es el momento de probarlos. No os imagináis el olor que desprenden estos strudels. Mirad cómo se ven. La capa de fuera está súper crujentita y el sabor, vamos a verlo. Esto está delicioso, vamos. Esta parte del vídeo me pone a mí 4x4. Vamos a tener que hacer vídeos de ensalada. Si no, no voy a caber por la puerta. Te recuerdo que si no te has suscrito, lo hagas ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!